¡Hola! Somos alumnos del colegio Nuestra Señora de la Abuela y hoy trabajamos coordinación y equilíbrio. ¡Bienvenidos a la Escuela del Circo! En nuestra escuela trabajamos equilibrio sobre la bola grande. Malagares con pelotas. ¡Equilibrio con pelotas chinos! 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 ¡Cordinación con pelotas chinos! ¡Equilibrio con pelotas chinos! ¡Venga! ¡Equilibrio con los platillos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!